Yo estoy profundamente conmovida, es la primera vez que veo estas películas en pantalla grande. Existen ahora mismo muchas dificultades para que puedan ser vistas en los cines. Es extraordinario porque tienen una importancia capital en la historia del cine español y en la historia de la danza española y en cómo en el resto del mundo se ve esta danza española y también en muchas ocasiones España. No olvidemos que la danza española es una de nuestras grandes embajadoras. Ahora mismo la compañía Antonio Gades está en Brasil haciendo una gira con las obras de Gades, con su compañía, y no imagínanla de veces que se nos pregunta por estas películas, pero no en Brasil, en el mundo entero. Siguen siendo un referente fundamental. Me siento muy conmovida, decía, viéndolo porque además de ver naturalmente a Gades y su presencia en la pantalla tan enorme, veo muchísimas de las cosas que a lo largo de los años luego he podido tocar, porque estas películas de Gades y Saura, en las que ustedes han visto que firman conjuntamente guión y coreografía, tienen muchísimo de la forma de entender la danza de la compañía de Antonio Gades y de aquello a lo que Gades daba importancia en sus coreografías, que era a la gente, la observación de la gente que le acompañaba, de la compañía, de la gente de su compañía, de la gente del pueblo, de la gente de la calle, todo esto lo he visto aquí. Muchos de estos compañeros que hoy, algunos de ellos están en la compañía de Antonio Gades y son quienes están transmitiendo sus formas de entender la danza y el teatro a las nuevas generaciones, estaban aquí. Y bueno, hoy, para mí, 20 años quizá, después de haber visto esta película por primera vez, no, 20 años no, bastantes más, y ver a todas estas personas y ponerle ahora el nombre y saber lo que ha significado en la carrera de Antonio Gades es, por ejemplo, puedo decirles que en la primera escena aparece el hijo de Manolo Caracol, que fue una persona fundamental en la vida de la compañía Antonio Gades, y de hecho, cuando él murió, este señor murió, Antonio dejó de bailar este ballet en los teatros del mundo, porque tenía un papel fundamental en este ballet, en una escena de tres minutos, en la que cantaba a los campanilleros, pero en la que Gades estaba transmitiendo toda esa forma de vida y del pueblo gitano, especialmente visto a través de los ojos de esta familia, de la familia Caracol. Bueno, no me quiero enrollar más porque empiezo, Antonio, perdóname. No, discúlpame. A ver, a mí me impacta la genialidad de Saura, y la genialidad, esa idea de mostrar que es un escenario antes de empezar la película, que hoy quizás, hoy en día quizás en una película de estas características se hubiera mostrado al final como sorpresa, pero aquí se muestra al principio, y eso a mí personalmente me crea una sensación de estar en un teatro. Sí, es que es un decorado. Y es maravilloso, porque estás viendo una escena totalmente natural de la vida, pero estás viendo una interpretación teatral, y esa mezcla de sensaciones de ver una recreación de un paisaje natural, de un poblado flamenco, y ver una interpretación de teatro con las luces maravillosas que hay de esos cambios de cielo, me parece maravilloso. Y destacar también de Antonio Gades y de su forma de coreografiar, y de su forma de ver la danza y de percibir la danza, yo siempre lo he dicho, Eugenia, tú ya me has oído varias veces y siempre lo digo, están los coreógrafos y están los bailarines que muestran su complejidad coreográfica y a la hora de bailar y a la hora de interpretar, y está Antonio Gades. Antonio Gades que con un mínimo gesto, con un mínimo movimiento, con una mirada, está diciendo mucho, y a eso es a lo que él le da importancia, y eso es lo que hace que su baile sea creíble, sea verdad y llegue de verdad. Sus cuatro, bueno cuatro, no son cuatro, pero sus guiños y su forma, esos movimientos de grupo con voz, ese pueblo del que habla Eugenia, con voz que va haciendo evoluciones de manera muy sencilla, simplemente dando pasos pum pum, esos pasos a dos individuales, donde está en este caso Cristina Hoyos bailando sola a cámara lenta, con una pareja a la que está imaginando esos movimientos de manos, tan típico de Antonio Gades, que repite, que repite. Esos guiños de Antonio Gades que se pueden ver en varias de sus producciones y que siempre te llegan y siempre hacen que sea marca Gades, que es tan potente y tan real y tan... Y otra cosa también que yo creo que es muy importante recalcar, que no se ha tirado de un elemento muy recurrente, que se suele utilizar en muchas películas como medio de captación del público, que es el sonido real de un zapateado en un tablao. Aquí están zapateando, pero están prácticamente sobre arena, y eso hace que, bajo mi punto de vista, que tenga muchísimo más valor, que te llegue de verdad sin escuchar el sonido constante del zapateado que es tan recurrente. Sí, pero es muy bonito porque oyes el sonido de la arena. Es algo muy especial, igual que el sonido del viento cuando bailan en silencio. Y Gades hablaba de eso que tú dices, que lo importante para él no eran los pasos, la técnica, sino lo que había entre uno y otro. La transposición, esos silencios y esa forma de pasar de uno a otro, esos acentos. Sí, eso estamos comprobando en este ciclo. Empezamos con Bajarse al Moro, Las cosas del querer y El amor brujo. Yo creo que son películas que con el tiempo se ven de otra manera. Yo creo que también con los ojos con los que lo miramos las personas, y tenemos la suerte de que aquí hay distintas generaciones, gente muy joven que posiblemente en su vida ya han visto estas películas que estamos mostrando y que están descubriendo una manera distinta de ver. Yo creo que ver El amor brujo en estos momentos, es decir, estaba ahí viéndola y decía que es una maravilla estéticamente, que te sientas y dices, es un decorado pero qué maravilloso, qué bien está iluminado, qué bien están esos primeros planos de Cristina, de Antonio. Es decir, que hay que implicar a gente del mundo de la cultura, en este caso directoras o directores de cine, que se enamoren de las historias, como se enamoró Saura, y crear tándem. Es que sobre todo aquí o hay equipos, o si no es muy difícil llevar a... Por eso he dicho que son obras de autor. En este caso, Carlos Saura tiene siempre en su cinematografía, ha tenido siempre muy claro lo que quería. No es fácil encontrar a directoras o directores de cine que puedan rodar como se rodaba antes. Carlos Saura, pero también Antonio Gades, quiero decir, tú hablas de autor, pero el sello, Gades Saura es un sello. Yo creo que ellos lo decían, cada uno de nosotros hemos puesto el 200% en esto. Y oyendo a Saura hablar de la primera vez que trabajaron juntos, que fue con Bodas de Sangre... Lo que está claro, pero tengo que te interrumpa, que este proyecto sin Antonio Gades no se podría hacer. No, claro. Es decir, que es que... No, pero es que además están haciendo obras de Antonio Gades. La Saura está haciendo una obra de Antonio Gades, no al contrario. Quiero decir que es un hecho verdaderamente, que es una fortuna para la danza española, para la danza, este binomio, Gades y Saura, y lo que ha sido verdaderamente y sigue siendo para la difusión de la cultura de España en el mundo entero, porque claro, antes habían ido con una compañía de baile, pues a lo mejor llegaban a las capitales europeas, a las capitales americanas, pero es que cuando rodaron Bodas de Sangre, cuando rodaron el ballet de Bodas de Sangre, llegó esto al último pueblo de África o de América y nos vieron por primera vez a través de los ojos de estos señores.